gracias por estar en mi canal hoy quiero compartirles como yo preparo una deliciosa ensalada para ver una serie uso lechuga queso fresco cebolla tomates pequeñitos tomate cherry está muy pequeñito bueno cortado de mi árbol aceitunas que uso enteras o uso picadas ya depende de las que tengamos en casa pongo mi plato agrego la lechuga que que es la base la lechuga que pues que quiero utilizar poquita mucho ya dependiendo de qué cantidad de ensalada quiero quiero comer ahí está ahora ando nivelando la luz de mi cámara ahora lo que voy a agregar enseguida pues agrego unas poquitas de aceitunas las pongo por aquí ahora voy a agregar queso normalmente no uso aderezos para mí mi ensalada no es posible que nada más les agregué un poco de de sal pero esta como tiene queso no necesita entonces ya que puse las el queso agrego mi cebolla yo amo la cebolla bueno a la cebolla y pongo más aceitunas y al final agrego mis tomatitos cherry y vamos a ponerlo más para acá espero les guste esta idea la saboreen y en dos minutos está lista gracias por verme gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el siguiente o se me olvidaba les invito a que se suscriban si no están suscritos gracias y espero le den like hasta luego y